Le pega izquierdo, viene para Vecinamar, que anticipa con él, en la mitad de la cancha querido Menchenko quedó para Cristófora, por la derecha sirve la pelota para el Seba Rodríguez, viene el cabeza, va a enganchar, va a perder, si la perdió, le quedó a Medina, traba con la cabeza en el piso, Rodríguez notable, pero la pierde Peñarol, y la va a tomar Medina, por derecha en el fondo de Liverpool, va llegando Pereira, corre Luciano, corre Luciano, corre Luciano, corre Luciano, llega Rodríguez, llega, viene a marcar también Oliveira, la tiene Luciano Rodríguez por punta de derecha para meter el toque atrás cortito, tres cuartos, otra vez Pereira, Liverpool con la pelota, ahora la tiene Federico, Viene Pereira, mete en el centro, la perra vecino, marca Menose, por izquierda llega libre de marca, Zamudio, otro centro que va a caer al aire de Peñarol, Zamudio, lindo envío, segundo palo, cabezazo al medio, y la esperaba vecino junto con él, el rebote la toma Luciano por derecha, Bolívar, mira que viene, escapado, viene por aquí el Sektor, atrás para Ventacura, está, 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 gol, 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 gol. Liverpool, 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 Ventancourt ¡Gol! Liverpool ¿Puede ser golicopa? ¿Puede ser golicopa? ¿Puede ser golicopa? ¿Cómo la peleó por derecha Luciano Rodríguez? ¿Cómo la peleó por derecha Lucho? Fue el campeón del mundo Enganchó sobre Lucas Arrández Escapó también en aquel sector de Maxio Nevera Tocó atrás ¿Pero quién lo siguió, Ventancourt? ¿Quién lo siguió, Ventancourt? Absolutamente nadie Solo, solo, solo Ventancourt Remató de izquierda al poste, a derecho Infló, infló las redes del arco De la Welfi, explotaron Explotaron, señores, los mil hinchas Liverpool Allí en la Welfi contra la Henderson Puede ser golicopa, puede ser golicopa La Serie ahora está a 3 a 0 El global, mirá cómo está el copetudo Liverpool, cuando Peñarol desperolijo Quería, cuando Peñarol desperolijo Iba y no podía Aparece uno de los goleadores De la cuchilla El ex Peñarol Se cumple la ley del ex Ventancourt El gol, uno para Liverpool Cero para Peñarol en la final del campeonato Golazo de Cololó Un golpe de calidad El talento de Luciano Rodríguez En el espacio reducido Demostró claramente los fundamentos Y la riqueza técnica Más el atrevimiento Con calidad se sacó a Lucas Hernández Pero más calidad derrochó Rubén Ventancourt Una vez más en la mira del hincha de Peñarol Por volver a notar Con poco ángulo Un gol que puede valer el título Este gol Era el preciado por los dos El que necesitaban para sus objetivos Antes de la media hora Peñarol si lo convertía Se ponía en partido Liverpool si lo hacía Empezaba a cerrarlo Esto último es lo que termina sucediendo Y cómo Con una jugada Notable de Luciano Rodríguez En donde combina Todas las facetas del fútbol La guapesa El pelearla No renunciar al balón Quedarse de manera incómoda Con una pelota Que era de él O que era de su marcador Dependía de un detalle mínimo Pero después le agregó talento Para dársela a Ventancourt Notablemente ubicado Y con movimientos De un tipo que conoce esa zona Como nadie Es su hábitat natural Y una vez que tomó contacto con el balón Se terminó la historia Resolvió notable Liverpool a paso de campeón Fútbol Por Carver Se abrió Se abrió el placar Está ganando Liverpool Pero no se lo va a Peñarol Pero Peñarol La infracción Sobra Bel Hay tiro libre Y una tarjeta amarilla Señoras y señores Y ahora Sebastián Rodríguez Que viene A decirle algo Anduesa Quedan las discusiones Quedan las discusiones Señoras y señores Otra vez el juego parado Justo me agarró De resfilón La jugada Mostrame Martín El foul de Abel Hernández Amonestado Abel Hernández Y yo creo que acá Hay un clima A ver Como recién creo que fue inteligente Como paró La jugada Matonte Como venando Una falta De Menoso Cuando la pelota La tenía Liverpool Cortó Porque se venía un viaje En cualquier momento Lo mejor Si es Como habitualmente Parece ser Matonte Un juez que quiere Que el partido pase rápido Lo mejor es terminarlo Cuanto antes Si señores Ya estamos pisando Los 50 Liverpool va a ser Campeo Uruguayo Pisando los 50 Apronta la marcha Buena hora Porque ya va a empezar A sonar en carves deportivas El himno del campeón Tiro libre Que va a tomar verita Para que este mundo No se detenga Pasa por Luxi Sociedad de Aroniva Tiene todos los rumores Para el agroindustria Y automotores Porque con Luxi Todo gira bien Llegarán 16 65 casi Galicia Con el respaldo Del grupo Yalo Se va a terminar Con el disparo De Renzo Machado Que pasa cerca Del posto derecho Va a terminar Liverpool va a ser campeón Liverpool va a ser campeón Lo va a terminar De 50 minutos y medio Carve deportiva Con un cimbronazo A la historia A la historia En el dial uruguayo Acompañado Con un cimbronazo A la historia De nuestro fútbol Que Liverpool Por primera vez En su historia Va a ser campeón Del Uruguay Va a ganar La Copa Uruguaya Es el campeón uruguayo Y la quiere por derecho Camporresta Peñarol Allá viene Díaz Tocó para Bel Por bajo La pelota para Sebastián Rodríguez El rebote para Bentancor 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 La saca Amede Liverpool La toma Bentancor Tocando paradillas Cómo están esos hinchas Negras azules Aquí en la tribuna Cómo estarán En Belvedere Paso Molino Y todos los barrios Cercanos Y en cualquier parte De la capital En cualquier parte Del país Coriándose Liverpool 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 Campeón uruguayo Va a terminar el partido No lo termina Todavía Matonte 51 minutos 2 con 20 carves deportivos En el aire 10 10 AM Para todo el país Le estamos contando Una vez más La historia de un campeón uruguayo Un Nobel Campeón uruguayo Señoras y señores Le pega la pelota Por el fondo Reventando Liverpool Por la derecha Quiero Campo Que lleva la balon Sin infracción Va hasta el final De la cancha O Campo Que la tiene Juegan atrás Viene para Siles Quiere más Liverpool Quiere más Liverpool Siles atrás Combinaron para Cayetano Allá tiene la pelota La va cuidando el 18 Señores Tiempo ya pasado Casi 52 Liverpool Es el campeón del Uruguay Liverpool Es el campeón uruguayo La historia dirá Que un 16 De diciembre Del 2023 Liverpool A domicilio Le ganó a Peñaroli Es campeón Porque pista Matonte Liverpool 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 Se abrazan Se abrazan Señores En la tribuna Wolfie Contra la Henderson Los mil hinchas Negras Azules Que han llegado Esta noche El campeón del siglo No lo puede creer Peñarol Como ve que otro equipo Da una vuelta olímpica Va a dar una vuelta olímpica En su estadio Una vez fue Plaza Colonia Por un clausura Esta vez es más grave Para Peñarol Es Liverpool En un campeonato uruguayo Ha ganado El negro De la cuchilla Buena ley Por lo hecho En el campeonato uruguayo 2023 Por remontar La tabla anual En 11 puntos De ventaja Que le llevaba Peñarol Lo dejó 5 Le dijo Tomá Tomá que puedo Ganó el intermedio Ganó el clausura Remetiendo con la fusta Bajo el brazo Cuando acá En una de las fechas Del campeonato Clausura le ganó A este Peñarol Y comenzó a cimentar La tabla anual Por eso llegó con ventaja Y la perdió Y la perdió Hace una semana En la semifinal Y final para Liverpool Cayendo con Peñarol Con aquel gol lejano Y a Belén Hernández Y se repuso Y se repuso Liverpool Y pudo Liverpool Señores Ganar dos a cero En Belvedere En tres semanas Con Ventancur Y vecino Como protagonistas En la redesión Y otra vez Un ex Peñarol Como Ventancur Le dio el gol De victoria En esta final Salud Salud Felicitaciones Liverpool Es el campeón uruguayo 2023 Justificadamente Lo minimizó Al paupérrimo Peñarol En el teramo Final del año Primero concepto Martín Charquero Y Oscar Velo Por favor Un histórico día Por primera vez En la vida De este Liverpool Fútbol Club Termina siendo El campeón Del fútbol uruguayo Impactante Por todos lados Le ganó cuatro a veces A este Peñarol En el año Peñarol Hoy volvió a perder Con la misma diferencia Con la que Había perdido En los otros juegos Netamente Superado Pero aparte Más allá de todo esto Liverpool gana Demostrando que es el mejor equipo Demostrando que tiene Al mejor entrenador Por escándalo Del fútbol uruguayo Terminando de ratificar Que La construcción De club Que planteó Palma Hace mucho tiempo Tal vez le llevó más tiempo De que hoy pretendía Poder lograr este objetivo grande El recorrido largo Hoy paga sus frutos Hoy Palma Es el dirigente Del fútbol uruguayo El más exitoso El que se dio el gusto De transformar A este equipo Que en algún momento Tenía una cancha Con un piso duro Que no sacaba jugadores Que no lograba títulos Que alternaba Entre primera y segunda Lo transformó En un equipo sólido De primera división Transformó al Belvedere En una cancha Césped El mejor del fútbol uruguayo Y empezó a sacar jugadores Y formó a varios Y empezó de a poco A ganar títulos cortos Hasta que hoy Este 16 de diciembre Del 23 Logra el título Más fuerte De toda su vida Palma tiene mucho que ver Como yo creo que En esto Que estamos viendo hoy acá Ganar un equipo con luz Como Liverpool Lo hizo sobre Peñarol Tiene totalmente La identificación Del juego De Jorge Bava El gran éxito Del entrenador Que ha demostrado Que no se necesita Tener el mejor plantel Del medio Para hacerlo jugar Como ningún otro Historia pura En el campeón del siglo En pleno campeón del siglo Y no es historia Que pone Peñarol La historia La pone Liverpool Para dar el grito Más grande Y más importante De su historia De eso no queda La menor duda Tanto tiempo Coqueteando Con hacer historia Con la gloria Que en algún momento Y hasta por su propio peso Iba a terminar cayendo Estuvo muy cerca En otras oportunidades Llegó a la final Con Nacional El otro año El anterior Ya había tenido La semifinal insólita Aquella con Rentistas En donde le aboyó El arco Pero sin embargo El partido Lo terminó ganando El equipo dirigido Por Capucho Que ya había ganado Supercopas Que ya había ganado Intermedios Que ya había ganado Aperturas Que ya había ganado Clausuras Que ya le había ganado Finales A los grandes Iba a caer Por su propio peso Y cayó De la manera Que tenía que caer Porque cuando Todo poníamos En duda Si estaba Emocionalmente Preparado Este equipo De Liverpool Para sacar adelante La final Después del golpazo Que se había dado En el estadio Centenario Cuando Peñarol Se lo ganó En el minuto 120 Todos creo Que teníamos La misma duda Pero eso No estaba En la interna En lo más íntimo De Liverpool Que no es que ganó En las finales Lo vapuleó En las finales Lo borró En las finales Se las quedó Por escándalo Una llave final Que termina 3 a 0 No fue parejo Por lo menos Desde el punto De vista Del resultado Y a lo largo De todo el partido De hoy Un trabajo Que viene De mucho tiempo Un presidente Como Palma Que se mete En la galería De los más importantes De la historia Del fútbol uruguayo Con la construcción De un equipo Que ya había dado Todos los pasos Cortos y medianos Le faltaba dar El más importante De todos Muchos ponían En duda Si podía Y estaba capacitado Para darlo Lo estuvo Y lo estuvo De sobra Se sobró En estas finales Contra Peñarol Que ya vamos A analizar Todo lo que le ha sucedido A lo largo del año Pero lo de Liverpool Es realmente Para sacarse el sombrero Es el mejor equipo Del campeonato Y de manera justificada Grita campeón Por primera vez En su historia Si señores Comenzó todo en enero Cuando en la supercopa Con aquel gol de Napoli Liverpool le ganaba Nacional Y lograba el primer título Del año Después ganó el intermedio Ganó el clausura Y ahora gana El campeonato uruguayo Seguramente algo Que soñaron Que soñaron Aquellos alumnos Del colegio De los padres capuchinos En el 1915 Que querían armar un equipo Para competir Que después en el viejo Almacén de los Chinchurretas Con Francisco Chinchurretas Como primer presidente En la historia De Liverpool Soñó Con concretar Un campeonato Y no lo vieron No pudieron verlo Allá El primer ascenso En el 1919 El debut en primera En el 1920 Con jugadores Que se han destacado A lo largo de la historia De Liverpool Como Tomasino Olímpico del 24 Batiniane Olímpico del 28 Roque Máspoli Fue arquero De Liverpool En la década del 40 Luis Campero Que el temible Delantero De los años 50 Ruben Rossi Alberto Gómez En los 60 En los 70 Dennis Milar Más acá en la historia De Ávila Peter Mendes Bogado El Pato Castro Beninca Que no pudieron En aquella final De la apertura Del 95 César Andrés González Elvarilla Boris Acuña En el 97 Alexandre Medina Alguna vez Goleador del campeonato Uruguayo 2003 Pero a Liverpool No se le daba Pasaron técnicos En historia Como el gran Ondino Viera En la década del 70 Aquella gira fantástica Por Europa Como Miguel Pupo Que les decía Era el técnico De aquella apertura Que no pudo campeonar Como Juan Tejera Lolo Favaro El propio Julio César El Tonantunel Que lo ascendió Liverpool En el 87 Una historia De muchas idas Y vueltas De este equipo Negro Azul Que tuvo en la historia Recente Al Papa Paulo Petzolano Allá en el 2019 Ganando la Supercopa Para empezar a cosechar Esta trama de títulos En cuatro años Román Cuello Marcelo Méndez Definiendo siempre Campeonatos Liverpool Hasta llegar Al hombre indicado Hasta llegar Al tipo Que le dio A Liverpool El primer campeonato Uruguayo De la historia Ese que dejó de jugar En el 2021 Y del arco Saltó A la línea de Cal Para dirigir Al negro azul Que hoy Bueno Ya les conté Todos los títulos Que ganó Baba En este 2023 Seguramente Muchos hinchas Recuerden a Martirena A Fabricio Díaz Que son parte De este plantel 20-23 También Campeones uruguayos Y algunos más Como Lucas Lemos También en aquella mitad De la cancha Bueno Hoy Liverpool Redondea Martín Un año Sensacional Le hace un guiño El estero Dice yo también puedo Yo también Perdón Gaby Ahí están los jugadores De Liverpool Prontos para empezar Una celebración Que ya me adelanto A decir No va a tener La presencia De Peñarol Veníamos acostumbrados Con Premiaciones Donde El que perdía Estaba siempre Hemos visto En todo este último tramo Desde que se hacen Esta ceremonia El ganador Y el perdedor Están siempre Hoy Peñarol Los jugadores se fueron Recibieron unos cuantos insultos Les tiraron Algunas cosas También desde la tribuna Henderson Al grupo de futbolistas Que ya está Seguramente en el vestuario Pero Liverpool Los árbitros Van a ser los únicos Que van a formar Parte de esta premiación Pero quiero ir Con algunos de nuestros compañeros Que están en la zona del palco Porque Al parecer hubo también Algún momento complicado En ese sector A ver muchachos Exactamente Martín Si hubo incidentes Aquí en el hall Algunos hinchas Que Fortejearon Con la seguridad De Peñarol Estaban muy calientes Con algunos directivos Y bueno Después se calmaron Las aguas Si pero Estuvo complicada La cosa Una vez que Me toma tonte Y Peñarol Bueno Se queda con las manos vacías En esta temporada 2023 Pero fueron unos minutos Aproximadamente dos minutos De discusiones Llegó la seguridad Y por suerte Calmó El ambiente Aquí en el palco oficial